Hola a todos. Hoy os quiero presentar mi cámara de acción G-Tab G2 Pro. Como podéis observar, su efecto no es precisamente el mejor del mundo. Es que sufrió un pequeño percance en vacaciones. Sí, un pequeño percance. Su maravillosa carcasa decidió que iba a perder en pleno mar el botón de encendido. Y claro, al de disparo. Y al perder el botón de disparo, pues ocurrió una cosa curiosa. Entró agua. No entró mucha porque me di cuenta rápidamente, pero... Veis, mire, aquí está la pieza. No me había dado cuenta que aquí está una de las piezas que sujeta el botón. Pero entró la suficiente como para que la cámara dejase de funcionar. El botón está en el fondo del mar. Y el mecanismo también. ¿Qué ocurrió? Que me di cuenta y salí. Pero cometí el error que cometemos todos cuando se nos moja algo. Un teléfono, una cámara o algo. Que es intentar encenderlo. No lo hagáis nunca. No intentáis encender. Lo primero que tenéis que hacer es retirar la batería. Si se puede. Y si no, apagarlo como sea. Para evitar un cortocircuito que eso sí que genera un mal mayor. Eso puede ser irreversible. En mi caso yo procedí a, en cuanto llegué a casa, meterlo en arroz. Pero había un problema. Con un 90 y pico por ciento de humedad era más probable que el arroz. Absorbiera la humedad del ambiente que la de la cámara. Además no tenía destornilladores para desarmarla. Con lo cual la metí entera y no conseguí que absorbiera toda la humedad. Eso es mejor que nada. Pero no conseguí que se solucionase el problema. Tras varios días cambiando el arroz y tapando en un tupper para que solo absorbiera la humedad de la cámara. No conseguí nada. Cuando volví a casa, ya con destornilladores de trabajo. Estuve investigando y descubrí que con alcohol isopropílico se puede limpiar el óxido de la circuitería. Y eso es lo que hice. Me fui a un chino, compré un bote de alcohol isopropílico, desconecté esta toma y esta, porque por debajo había óxido. Había óxido en toda la circuitería. Ahora ya no, olvidé echar una foto. Y con un pincel, ahora os voy a enseñar cómo, le di por encima, se limpió instantáneamente y luego a esperar. Este es el alcohol que utilicé, que es un alcohol de chino, de 0,90. Y con este pincel, le limpie bien la circuitería. Ya os digo que se limpió al instante. ¿Vale? En este caso he tenido suerte, porque por debajo apenas no hay circuitería, está todo aquí en el frontal. Y no hubiera tenido que desmontar. He ido también por aquí. ¿Vale? Por aquí. Todo esto estaba sucio, debajo de esto también. Todo. Y esperé al día siguiente para intentar arrancarla. Y milagrosamente, como podéis observar, voy a poner la batería. Milagrosamente, la jodida pues ha funcionado. Ahora aquí está. Y ya está en pleno funcionamiento. He tenido mucha suerte, mucha suerte, porque ya os digo que cometí el error de intentar arrancarla después del incidente. Y eso fue un grave error. Nunca lo hagáis. También intenté, además del arroz, meterle estas bolsas de silica, la típica bolsa de silica, de gel silica que viene para la humedad en cualquier aparato, bolsa o lo que compréis. Lo llené, pero no hizo nada. Yo os digo que con el noventa y pico por ciento de humedad que había en esa zona, pues era muy difícil que esto absorbiera la humedad de aquí y no la del ambiente. Y esto es todo. Estos son los consejos. Primero, apagarlo si no se ha apagado. Segundo, estar la batería si se puede. Tercero, intentar secarlo manualmente lo máximo posible. Si podéis desarmarlo, desarmarlo. Si hay exceso de agua, lo secáis con una toalla. Nunca con un secador. Eso va a estropear la circuitería. Tercero, si tenéis bolsas de silica, estupendo. Si no, arroz y tapadlo para que absorba la humedad de esto, no del aire. Y por último, si se ha producido óxido, que es lo más probable, alcohol isopropílico. No vale cualquier alcohol. Tiene que tener, aquí mira, viene algo, isopropil. Tiene que tener isopropil. Y luego esperéis doce horas o un poco más y con suerte reviviréis el aparato. Y esto es todo. Yo la voy a montar y ahora os la enseño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que nunca tengáis que usarlo. Pero si lo necesitáis, recordad dos pasos. Y si tenéis que volver a ver este vídeo, pues lo volvéis a ver. Nada, un saludo, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Bye, bye.